Noticias de Estados Unidos de América. Por políticas de YouTube hemos cambiado algunas palabras para que lo dejen publicado. Mis amigos, los republicanos cuestionan el informe de la Casa Blanca que podría no encontrar al culpable de la bolsa ilegal es difícil de aceptar. Los legisladores republicanos están cuestionando los informes de los medios que dicen que la persona que dejó una bolsa de bolsa ilegal en la Casa Blanca nunca podría ser encontrada. He entrado y salido de esa entrada un millón de veces. Es uno de los lugares más protegidos y constantemente vigilados del mundo. Mantienen registros detallados de quién entra y sale y cuándo. Me resulta difícil aceptar que puedan no averigüe quién puso la bolsa ilegal allí, dijo el senador Mike Lee, republicano por Utah. Los comentarios se producen después de que varios informes que citan fuentes anónimas cercanas a la investigación del incidente del servicio secreto de Estados Unidos para querer un lugar más seguro de lo que se pensaba anteriormente. El servicio secreto está investigando actualmente el incidente, que según la Casa Blanca ocurrió mientras el presidente Biden y su familia estaban en Camp David. Algunos de los críticos republicanos de Biden sugirieron que creían que la administración no estaba interesada en encontrar la verdadera identidad de la persona. Es poco probable que se encuentre al culpable de la bolsa ilegal en la Casa Blanca, siempre y cuando los funcionarios de la Casa Blanca no quieran que se los encuentre, dijo el senador Kevin Kramer, Oran D. La representante Lauren Boebert, republicana de Colorado, sugirió ir un paso más allá y obligar a los altos funcionarios a someterse a pruebas de detección de sustancias. Déjenme aclarar esto, la Casa Blanca se niega a decir si el culpable de la bolsa ilegal será arrestado. Bueno, creo que deberíamos hacer pruebas de sustancias a todos, incluido Joe Biden, hasta que sepamos quién introdujo sustancias prohibidas en la Casa Blanca. Ella dijo. Y tú dime qué opinas. Dios te bendiga y a los Estados Unidos de América.